Vamos a olvidar, es a nuestro querido compañero Enrique Gratas, el siguiente reportaje es un homenaje al amigo y gran periodista que nos dejó. Desde Los Ángeles, el periodista número uno de la televisión hispana. Corría la tarde del 8 de octubre pasado, cuando la dolorosa noticia se regó por todo Estados Unidos y América Latina. Buenas noches, bienvenidos a cierre de edición, les saluda Adriana Ruggiero en ausencia de mi compañero Enrique Gratas, desde el set que fue durante los últimos seis años su espacio para informar los temas noticiosos más importantes para la comunidad hispana. El periodista argentino más reconocido de la televisión hispana, Enrique Gratas, perdió la lucha contra el cáncer en un hospital de Los Ángeles, California. Un mes antes, en septiembre, el comunicador envió un mensaje pregrabado en el que revelaba su padecimiento. ¿Qué tal, cómo están? Les habla Enrique Gratas. Estoy pasando por un periodo muy difícil, muy difícil en mi vida. Enrique Gratas, quien se convirtió en parte importante de la historia de la televisión en español de los Estados Unidos, estuvo al frente del programa Cierre de Edición de la cadena Estrella TV en los últimos seis años. Esto es Noticiero Cierre de Edición con Enrique Gratas. El periodista se inició como locutor en su país natal en 1966 y a partir de 1971 se estableció en Los Ángeles y se convirtió en corresponsal para un canal argentino y trabajó en un programa de deportes para un canal local. Tras su muerte, muchos de sus colegas y famosos con los que trabajó y formó lamentaron la pérdida. Y sin duda alguna Enrique Gratas está en la cima de todos ellos, no solamente desde la fundación del periodismo, sino lo que logró a través de todas las cadenas, el mensaje, la pasión. Se fue el periodista, pero su legado durará por siempre. Carlos Vázquez, Noticiero Cierre de Edición.